Venga, 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 venga Si va en la fiesta, si va en la fiesta Venga, 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 todos somos el Venga, 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 venga Amigos, todo no es vida Y de esta vida para que se nos va levantando En el corazón nos diga nada con los pies Nosotros somos el que sentimos sin ver Venga, vamos, toda vida Que se escuelva un trigo, que se quiere Nosotros somos El duelo Y ahora vamos A voltear el duelo Subo Vamos a levantar el duelo Vamos arriba Vamos hacia aquí Subo el duelo Subo el duelo Y ahora vamos a levantar Ahora vamos Ese va bien, ese duelo En el duelo que va a ser Subo el duelo En el duelo Y con tu bol No puedes ser así, te lo quiero que te hagas a tu lado Y tú y yo, no te lo deseas No hay nada conmigo sin nada, no es que te está desengar Solo y yo, no te lo quiero que te hagas a tu lado Y tú y yo, no te lo quiero que te hegas a tu lado Y tú y yo, no te lo quiero que te hagas a tu lado Te voy a inspirar en tus brazos Los no me asesinan en el rey Y no recesó el piso de paz Y vamos a ir a vivir, a vivir, a vivir, a vivir, a vivir A vivir, a vivir, a vivir, a vivir Así que te adesco todo tuyo como ché Vamos a ser el primer y no me cierra lo que Por el centro de las obras Y no lo recuerdo, después del punto que me empezaron a volar No soy tú y yo, nos queda con la cara Con un círculo, es que tú me has heredado Y no necesito ni más que me quedas asustado Y nos queda con la cara, con un círculo, es que tú me has heredado Y no necesito ni más que me quedas asustado Y no necesito ni más que me quedas asustado Y no necesito ni más que me quedas asustado Y no necesito ni más que me quedas asustado Y no necesito ni más que me quedas asustado Y no necesito ni más que me quedas asustado Y no necesito ni más que me quedas asustado ¿Por qué la pobreza? ¿Por qué el pobreza? ¿Por qué la pobreza? ¿Por qué la pobreza? Desicンダホ, deses ofensas de arriba ¿Por qué la pobreza? Mira, 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 mira ¿Por qué el amor de la pobreza? ¡Nuevo, nuevo, nuevo, nuevo! ¡Nuevo! ¡Nuevo! ¡Que se lo vean, viva, viva, viva! ¡Sigue empezando a presentarme y con su vida! ¡Eso fue justo cuando suceden. ¡No, eso fue justo! ¡Nos somos! ¡Nos somos, nosotros, nosotros son estas! ¡Nos somos, nosotros!